Nos encontramos en casa de Luis Ángel Castro, cantautor nacional que recientemente se viene involucrado en toda esta polémica del libro Cocorí, al que se le ha quitado el apoyo. Vamos a hablar acerca de este tema y de otros con Luis Ángel. Bueno, gracias por este espacio. Yo la obra de Cocorí la conocí a los 20 años, cuando tenía 20 años, y fue mi primera canción que escribí. Nació Cocorí, la canción, como una reflexión mía acerca de a veces lo corto que duran las cosas hermosas en la vida, los momentos hermosos. Así, eso fue lo que a mí me quedó de Cocorí. Y bueno, curiosamente después de tantos años, después termino viviendo en el Caribe, escribiendo otras canciones acerca del Caribe, sintiéndome muy a gusto en Limón. y este año recibo la invitación por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional para ser el narrador de esta recreación del cuento original de don Joaquín Gutiérrez. Es una recreación que hace un compositor costarricense, un músico especializado en composición de música incidental para películas. Él se llama Andrés Soto. La orquesta le encarga la producción de este musical y se me elige a mí como narrador. Hicimos cuatro conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional y se grabó un disco de la obra en general. Es una obra que dura 45 minutos. Es una recreación muy linda, muy hermosa, en donde si en algún momento en la lectura del libro hubo pasajes extraños, en nuestra obra no existen esos pasajes. La obra fue totalmente recreada y se respeta muchísimo el libro, porque el libro en sí mismo es un canto, es una representación de lo que es el Caribe, de lo que era el Caribe en los años 50 del siglo pasado. Yo tengo mi teoría, yo tengo mi teoría acerca de don Joaquín, porque además lo conocí, conversamos, él me decía en algún momento que yo era como el tío de Cocorí, porque en ese momento grabé un disco que se llamaba Cocorí, Cotuma y el Yaquí, que era una mezcla de mi canción Cocorí con poemas de Rodolfo Dada, de su libro El Avesario del Yaquí. Hicimos este disco y llevamos a don Joaquín al estudio y don Joaquín grabó su poema mirando y mirando. Y en su casa en Sabanilla veía una mata de bananos que tenía en el jardín y decía, esto es mi limón, esto es lo que queda de mi limón. Y era un tipo que adoraba el limón. Yo siento que él tuvo un zafis, porque yo siento que Cocorí es don Joaquín. Es un negro que tiene nombre de indio. Es una mezcla, solo un autor juega con eso, se da el lujo de jugar con eso. Y creo que se dio el lujo de autorreflejarse en la laguna y el dejarse ver por aquella chiquita. Esa es mi teoría, don Joaquín. Tal vez tuvo ese zafis. Quitémoslo entonces, pero recuperemos. Esa recreación que se hace de la obra Cocorí, junto con la orquesta sinfónica, es una maravilla, que merece ser escuchada, ser vista por Costa Rica, sí haciendo un paréntesis, sí deteniéndonos un segundo, y que esto sirva para reconciliar, reconciliar a la familia costarricense, porque hay un malestar de un sector de la población afrocostarricense, hay otros que no les importa, pero sí hay un sector que se ha visto molesto. Ok, vamos a decir, está bien, vamos a tomar la obra de Cocorí, la vamos a recrear, y vamos a decir, no al racismo, no a los apodos molestos a los niños, a las niñas, no a esa tendencia que a veces hay en algunos sectores, como en los estadios. Yo creo que Cocorí fue una obra que para esa época en que se escribió, acercó, tiró un puente, tiró un puente entre ese Caribe, que todavía sigue siendo extraño para la gran mayoría de los meseteños. Mucha gente no conoce Limón, y tal vez ese libro, esa pequeña obra que don Joaquín escribió, en una carrera en Chile, ¿verdad?, con su esposa, porque iba a participar en un concurso, esa obra tendió tal vez uno de los primeros puentes, entre ese Caribe mágico, surrealista, como un más allá, ¿verdad?, del valle, totalmente desconocido para el meseteño, tiró ese puente entre ese Caribe y este valle central. A mí me parece que sentémonos y unifiquemos a la familia, démonos cuenta de lo multicultural que es nuestro país, nuestro pueblo. Estamos lejos de sentir como siente un negro, de sentir como siente una negra. Es otra cosmovisión, es otra manera de ver el mundo, pero hay que acercarse a eso. Se sabe que Costa Rica, pues, tiene ciertos dejos de racismo, en muchos sentidos, como usted mencionaba, por ejemplo, en los estadios, pero, ¿esto es suficiente, en su opinión, para sacarlo de las escuelas como texto obligatorio, o podría trabajarse de alguna otra forma? ¿Qué recomendaría a usted, tanto al Ministerio de Cultura, como al Ministerio de Educación? El texto no es obligatorio, es opcional, desde hace muchos años, el texto Cocorí. Y como todo el libro que uno lea, recuerdo mis clases universitarias, o mis clases de liceo, siempre hay una ubicación en qué momento fue escrito, quién era el autor, qué se vivía, cómo se sentía. Yo creo que se ha sobredimensionado un poco el asunto, pero es válido que se haya sobredimensionado para que aterricemos y demos una visión más universal del asunto. E incorporemos a esta obra, que es una recreación muy, muy, muy hermosa, de lo que es un cuento hermoso. ¿Cómo ha sido su experiencia, después de más de 30 años de trabajar con eso, tratando de acercar la música afrocaribeña y parte de la cultura afrocaribeña hacia el centro del país? Bueno, en algún momento me preguntaron que si yo había rescatado al Calypso. Yo dije que no, que el Calypso me había rescatado a mí. El Calypso me hizo más alegre, más contento, como lo hace a Cocorí, el darse cuenta de que su rosa solo había vivido un día, y la hazaña que él hace de lanzarse a recorrer y a preguntarle a todas esas criaturas qué pasó con su rosa. A mí el Calypso me hizo más alegre. Hay muchos en Limón Centro, en Caguita, en Manzanillo Hugo, en Tortuguero, en Barra del Colorado. Gente que está recreando esa cultura. El valle se mueve por esa rítmica africana que está presente en muchas de las manifestaciones artísticas de nuestro país. El aporte es ese, ese es el aporte que nos da Limón a nosotros, aunque a veces hay gente que no se dé cuenta. A finales del siglo pasado y comienzos de este, se empezó a ver un poco más de música caribeña en el país central por medio de grupos juveniles, que tocaban ska o roots. ¿Cómo ha visto, qué ha representado para usted y para otros músicos pioneros cuando empezó a surgir de nuevo este tipo de ritmos entre los jóvenes? Es una pregunta complicada, porque para mí el reggae nació con Bob Marley y se quedó con Bob Marley y con esos compositores de esa época. Sinceramente no me gusta lo que hicieron los argentinos con el roots y no me gusta lo que se hace actualmente. Me parece que son copias. Yo no me caso con un ritmo. Uno no se puede casar con un ritmo. Cada canción tiene su propia fuerza. Si yo quiero llorar, hago un bolero. Si quiero despotricar un poco, hago un reggae. Si quiero burlarme de mí mismo, hago otro bolero. Hay muchos ritmos con los que se puede jugar. Y eso es lo que yo un poco me siento contento de mi manera de hacer canciones. No me casaría con un ritmo. Creo que además hemos vivido en la última década, siento yo que una minimización del contenido de las letras. Las letras son muy malas en general para mí. Muy light, muy bla, bla, bla. Yo le llamo a los compositores jóvenes a volver a leer, a volver a la poesía, a volver a los cantautores originales latinoamericanos que tenían una manera muy respetuosa de escribir. No nos autoencañemos. Y eso para mí en la música juvenil actual es algo que está quedando de viento. Tal vez soy muy así, pero es que para mí una letra no se la saca uno de la manga. A veces pueden hacer así muy espontáneamente, pero las letras hay que trabajarlas con mucho respeto. Ahora hay un programa que se llama Rasta Mouse en el canal Disney. No sé si usted lo sabía. Pues hay un ratoncito, Rasta, y se llama Rasta Mouse en el canal Disney estadounidense, que es en la televisión por cable. Lo invito a verlo y se ha pensado, por ejemplo, en hacer una demanda por el título que se llama. Podría verlo en este momento, ¿verdad, el Rasta Mouse? ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, voy a ponerle cuidado a ver quién es el Rasta Mouse. Dato curioso, Rasta Mouse es una canción que yo hice y que algunos rastas se disgustaron porque sentían que era como una ofensa comparar a un rasta con un mouse. Y yo les dije, no, no, es que esa es una historia casi como que soy yo, pero mejorado. No, son inventos, ¿ves? Poniendo cada cosa en su correcta dimensión. Pero me pasa un poquito con lo de Cocorí, que puede resultar un poco extraño lo de Rasta Mouse, pero es un juego. Yo soy el creador, a mí se me ocurrió ese bichito. Pero provenía de otro mouse que era un ratoncito rockero que yo tenía en un apartamento urbano. Y que ese era el ratón rockero y es una canción muy graciosa que grabé con José Capmania hace muchos años. Y que, bueno, a raíz de que me fui a vivir a Puerto Viejo y todo, pues seguí con el jueguito del ratón. Y digo, bueno, ahora el ratón ya no es rockero, se transformó en un Rasta Mouse. Pero voy a ver eso del canal Disney. ¿Cómo ha sentido, por ejemplo, que ha trabajado usted durante este año en el Ministerio de Cultura? Bueno, estaba esperanzado, pero no estoy muy contento, no estoy muy contento. Desde hace mucho tiempo los artistas, sobre todo los cantautores, hemos venido pullando, pullando, para que el Ministerio de Cultura vuelva a los ojos hacia sus artistas. ¿Por qué? Porque consideramos que los artistas costarricenses podríamos estar teniendo un mercadeo mucho más grande, podríamos tener una proyección mucho más grande en el extranjero. Si contásemos con un apoyo de esa gran maquinaria que maneja un Ministerio de Relaciones Exteriores, un Ministerio de Cultura, a donde llegan muchas invitaciones, a festivales, a cosas que desgraciadamente pareciera que siempre se quedan por ahí, ¿verdad? Que no se socializan lo suficiente. Me parece que hace falta una política cultural empresarial que nos ayude. No estamos diciendo que nos regalen los boletos ni que nos lleven a pasear gratis, no, sino que así como se fomentan las exportaciones, pues que se vea el arte también como una exportación más. Hay muchísima gente detrás de un cantautor. Están sus músicos, están sus técnicos, la familia de los músicos, la familia de los técnicos. Es un sinnúmero de gente, ¿verdad? Que está detrás de una figura que se ve ahí al frente. Es un mercado muy grande y yo siento que siguen dándose palos de ciego, aplicando políticas que tal vez son muy válidas para países como México, como Brasil, como Uruguay, como Colombia, en donde un artista que nace rapidito es absorbido por el mercado, porque son mercados enormes en México. No sucede en Costa Rica. Es un mercado muy pequeño. Imagínate que en Costa Rica hay dos mil compositores de canciones, rock, reggae, boleros, mariachis, roqueros, de todo lo que, música cristiana, de todo. Hay dos mil casi compositores inscritos en la Asociación de Compositores y Autores Musicales. Es una potencia este país, pero estamos auto aplastados o será que de afuera tampoco nos están dejando surgir. Podríamos ser una potencia como los colombianos, como los brasileños, como los argentinos, como los mexicanos, pero no hay manera de que el arte costarricense o que la canción costarricense tenga esa proyección. Y el arte costarricense está asfixiado. Muchos cantautores, ¿qué hacen? Dar clases. Es triste. Bueno, las generaciones de artistas que saldrán de estos cantautores que actualmente dan clases van a ser monstruos, van a ser buenísimos, porque tienen de profesores a gente muy buena, ¿verdad? Pero que desgraciadamente, y yo entiendo, mucho cantautor dice, no, yo no quiero seguir exponiendo mi sensibilidad, no quiero ir a tocar a bares por mis series, no quiero llenarle el local a una persona que no me va a pagar lo suficiente. Es triste. Es una realidad. Y hay una palabra que yo siempre le digo a los músicos, por favor, quítense esa palabrita de matachivos, de matar el chivo, que es una expresión que viene de Cuba, de que en vez de un asado, pues se mataba un chivo y el cantante llegaba y cantaba. Nosotros no somos matachivos. No podemos seguir con esa concepción. Tenemos que sentirnos compositores, trabajadores de la cultura. Voy a un toque, voy a un concierto, voy a una presentación, voy a defender mi arte. No voy a matar a un chivo. Entonces, yo trato de inculcarle a las jóvenes generaciones esa autovaloración. Ya estamos lo suficientemente devaluados como para seguirnos devaluando más nosotros mismos. Son lo que eran mías, pero ahí las dejo. ¿Qué cree usted que necesita Limón para poder mejorar como ciudad? Sí, sí hace falta trabajo. Es una población tan linda, tan grande, tan extensa. Y uno ve que hay mucha gente sin posibilidades. Mucho negro que ha emigrado a San José, a Heredia, a buscar posibilidades de trabajo. Este, tenémonos cuenta que Limón en la provincia, pilingüe. ¿Ah? De donde todo el mundo habla inglés. ¿Y por qué no hemos sabido explotar eso? Como no habría de cantarte, mi puerto viejo. De donde todo el mundo habla inglés. Como no habría de cantarte, mi puerto viejo. 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 Como no habría de cantarte, mi puerto viejo.